Buenos días, compañeros. Ya estoy aquí otra vez. Vamos a ver. Bueno, pues, estaba yo pensando, porque estaba yo viendo ahí un vídeo de críos pequeños, y entonces se me viene a la cabeza de qué bonitos son, ¿verdad? De pequeños qué bonitos somos. Preciosos. Somos los que nos comeríamos. Cuando somos mayores, ya diría, la mayoría madre me la tenía que haber comido. Porque, ¿cómo es posible? Yo sí sé por qué. De una criatura pequeña, pequeñita, incluso con varios hermanos que se llevan un año, y resulta que después salen personas indeseables, otros abogados, otros constructores, otros que no hacen nada, vaguean, o se meten en la droga, o en los juegos, en el vicio, en una palabra, en el vicio. ¿Quién son los culpables? Bueno, pues, bajo mi punto de vista, los culpables somos los padres, somos los padres, matizando algo, porque somos los padres, pero también los maestros. Para encauzar un crío, y que se diga, puñeta, este crío tiene buenos sentimientos, tiene buenos, pero eso es desde pequeñito, en las familias, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es la crianza de un crío. Yo he tenido tres, prácticamente pues no he tenido problemas con ellos, de luego, pero hay quien tiene diez, y doce, y ocho, y cinco. Mis padres, que éramos cinco, tampoco hemos tenido problemas en la casa, como hoy día pasa, que el niño le pegue al padre, a la madre, o la mata, o a la abuela. Pero todos esos, todos esos problemas, pues yo creo que todo viene desde pequeñito, desde muy pequeñito, hay que enseñarle al niño a ser solidario, a ser solidario, a que el niño no le pegue al otro niño, hay que reprimirlo cuando el niño, hay un niño que le pegue al otro niño, que le quiere quitar lo que el otro tiene, ese egoísmo de tener él, lo que tiene el otro. Todo eso, que sé que es muy delicado, que es muy delicado. Pero ahí es donde va la enseñanza del crío. Mientras son pequeñitos, mientras son pequeñitos, mientras el crío puede llegar a tener seis, siete, ocho, diez años, somos nosotros muy responsables, muy responsables de la criatura. Después está la otra etapa, que es la etapa del colegio. Si en el colegio el profesor no vigila, no atiende a según qué alumno, el comportamiento de los alumnos, pues eso llegará según qué personas, llegará a ser una mala persona. Una mala persona. Porque claro, en el colegio hay dos riesgos. Un riesgo es que el profesor no, que se desentienda del alumno, que no le ese mucha cuenta, que no mire dónde va, dónde está, dónde, con quién se junta. Pero el segundo tema es las compañías. ¿Qué amigo te echas en el colegio? En edad escolar, ya no estoy hablando de que cuando ya sale de la edad escolar, que ese es otro tema, y gordo. Pero, mientras están en el colegio, es mucha responsabilidad del colegio en que esos críos sean buena gente. ¿Eh? Que no se pelean unos con los otros. En el momento de que se pelea, ahí tiene que intervenir inmediatamente el profesor o la dirección del colegio. En el momento de que hay personas, críos, que se meten con otros, le hacen bullying, se meten con otros porque es cojito, porque le falta, no ve bien, porque es muy bajito, por lo que sea. ¿Eh? Los críos inmediatamente, pero claro, ¿quién son esos críos? Esos críos son unos críos mal nacidos o mal llevados cuando estaban en sus casas. Mal llevados. Pero eso hay que cortarlo, y eso lo corta el colegio. El colegio puede cortar de que esas personas no hagan lo que hacen en el colegio. Y los profesores son conscientes de lo que hay. Los profesores a mí que no me digan que no ven en el patio quién se reúne con quién, qué tipo de juegos están haciendo. Todo eso repercute en que después sea una persona de bien, de bien me refiero, no de bien económico, sino de bien de sentimientos, de que no se pelee con otras personas, que no crea la xenofobia, que si hay un alumno que es negro, hay que ayudarle, no hay que rehuir de él, ni hay que reírse de él. Por eso digo que los críos son, desde pequeñito, responsabilidad de los padres, posteriormente del colegio, y si cuando ya termina el colegio, ya se nos va de las manos. Los padres ya se nos van de las manos, porque claro, ningún padre puede estar, si tiene cuatro hijos o dos incluso, no puede estar encima de los dos. Puede estar vigilante, con cuidado, con ver a ver con quién se reúne, por dónde va, a qué hora vuelve, porque esa es otra. Es que la sociedad la han montado con esa mala idea, no con la idea de hacer buena gente, sino hacer mala gente. Aunque, dime a mí la discoteca, yo me acuerdo que nosotros, bueno, mi hermana a las 10 de la noche tenía que estar en la casa, a lo mejor a mí me permitían hasta las 12, no llegan más tarde a las 12, pero ¿qué hace una persona después de las 12 por ahí? Que yo no soy viejo, eh, ya soy mayor, pero no soy antiguo, ni viejo ni antiguo, pero ¿qué hace de que hoy día las discotecas abren a las 12 de la noche? ¿Quién ha impuesto eso? Un gobierno que lo que le interesa es que esa juventud no solamente se divierta, sino que ve, va, se emborrase, se drogue y que no piense. Eso es, ni más ni menos. Hay que mirarlo así. Y es que es la realidad, es la pura realidad. Cuando un hijo tuyo tiene ya 18 años, es que tú no puedes seguirlo a ver dónde va ni con quién se reúne. Es que es muy delicada la cosa. Es que si toca droga, arruina la casa. Se arruina él y arruina a todo el que tenga alrededor. Si toca el vino, exactamente igual. Y precisamente de eso hay mucho en todos los sitios. No por la cantidad de bares que hay que se vende como se quiere y se bebe como se quiere. Sino que es que la droga también. Y es que las salitas de juego. Y esta costumbre ahora en todos los pueblos tiene que haber en las zonas pobres, previamente. En las zonas pobres, salones de juego. ¿Para qué? Después de la crisis que tenemos, ¿para qué? ¿Para sacar más dinero todavía? ¿Para sacar dinero de quién? ¿Que se lo roban a los padres? ¿O que tienen que robarlo por ahí para poder jugar? Eso no tenía que estar permitido, hombre. Salones de juego, y en la televisión, y en los móviles, si todo es juego, que si poquit, que si el bingo, que si no sé cuánto, y te regalamos tanto y más cuánto. Eso es crear vicio. Eso es lo que ha hecho, crear vicio. Y es lo que hay. Y entonces vamos muy mal. Vamos muy mal porque encima del paro que hay, encima de que no cotiza ni Dios, que no cotiza casi nadie, el día de mañana ve quién va a pagar las pensiones de estos que hoy día son jóvenes. Ellos no se dan cuenta. ¿Pero quién va a pagar? Pues claro, pues no protestarán porque no estarán metidos en la droga, en el vicio, en el vino, en el... Y se irán muriendo incluso antes de la jubilación. Eso es lo que quiere el capital, ni más ni menos. Así que todo va así. ¿Cómo creemos a los críos hasta que son mayores? Y una cosa, esos críos que se hacen mayores y se cazan, y ya dice uno, ¡uh, qué tranquilidad! Ya se ha cazado. Bueno, depende de qué mujer le toque. O depende de qué hombre le toque. Porque cuánto hoy día que no aguantan nada de uno a otro, porque la sociedad la han montado así, resulta de que un hijo que tú ya creías que estaba cazado, que tenía su familia y que ya no tenías por qué alimentarlo o cuidarte de él porque ya tiene su edad, o resulta que el tío a los 30 años coge y se vuelve a la casa con los padres, a que le hagan la comida, a que le laven la ropa, pero bueno, y cada día más. Y resulta que entonces, resulta que tiene hijos hasta los 90 años. Hijo hasta los 90 años. Qué esperanza hay en esta España que han montado. Así que si os ha gustado el vídeo, pinchar la campanita para que sepáis cuando yo meto un vídeo, o me gusta, o suscribirse, y así seguiré metiendo. ¿Vale? Venga. Salud. .